Pues si podría emitir algún comentario sobre lo que pasó ayer en Ecuador, el asesinato de este candidato presidencial y que presuntamente fue por el cártel de Sinaloa o un tapo del cártel de Sinaloa. Esto no es una mala señal y hacia los comicios 2024, si el crimen organizado mexicano está actuando así en otros países, ¿qué podemos esperar hacia 2024 en México? Bueno, primero lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato, vía licencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos, son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. Entonces, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables. ¿El gobierno de México no tiene alguna información de que haya sido así de intervención? No, no tenemos esa información. Y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable. en autoridades y medios de información, que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información. Entonces, hay que esperar y actuar con prudencia y con responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.